Arrancó la temporada de verano en la ciudad de Mar del Plata. Señoras y señores, si bien todavía no llegamos al 21 de diciembre, La Feliz ya está habilitada desde el 1 de diciembre para recibir a todos los turistas de toda la República Argentina. Ahora nos estamos acomodando lo que fue este primer fin de semana largo que se colmó demasiado La Feliz, la costa atlántica y por supuesto todas las playas. Ahora nos encontramos en uno de los paradores más hermosos que tiene Mar del Plata, que es nada más y nada menos Playa Grande. Como podemos ver, mucha gente copada que vino a disfrutar de esta tarde de sol a pleno. Un metro nada más, lo que se convierte en San Sara, Costa Galana y la playa. Muy pero muy buena onda. Disfruten Mar del Plata para esta temporada que se viene en 2021. ¡Suscríbete! 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 acá en la tarde en Mar del Plata nos estamos alejando de lo que es este hermosísimo parador en la tarde de la feliz a brillar ciudad de Mar del Plata ahora viene la mejor parte la noche ¡Suscríbete al canal!